En este último encuentro de mascotas de esta temporada no podían faltar los puestos de ventas de las asociaciones que durante las 10 ediciones han permanecido fieles, como son Ábora, Galgos 112 o Podencos y Más, entre otras. Hemos vendido, vendemos siempre cositas y sacamos dinerito que nos hace falta, porque aparte de los socios no tenemos otra forma de recaudar, entonces nos viene de lujo la verdad. Los protagonistas son los perros y el objetivo es fomentar la adopción. Ahora mismo tenemos dos galgos adoptados y uno en acogida que viaja para Holanda la semana que viene y aparte tenemos un par de gatos. Siempre hemos decidido, porque no nos gusta comprar animales, que fuera un animal adoptado. No sabíamos si era protectora y al final nos surgió un galgo de galgos en familia y ahí es donde hemos cogido. La empresa de adiestramiento K9 realizó una exhibición de detección, habilidades caninas y obediencia conjunta, demostrando que es posible educar a cualquier raza. Sí, siempre hacemos una exhibición de nuestro grupo de trabajo. Hoy, por ejemplo, tenemos alumnos del curso de adiestrador canino profesional, que van a enseñar un poco lo que han aprendido en estos tres meses de curso que llevan. Para finalizar el evento se realizaron sorteos y también el concurso de mascotas con las categorías de chulería y simpatía, David y Goliat y superación. Los premiados subieron al escenario para recibir los premios del patrocinador Royal Canin. Gracias. Gracias.